La sala de cine Miguel de Nelira trae a Tlaxcala lo mejor del cine mundial. Esta semana te presentamos... Wow, hey Spencer, ¿qué es esto? Jumanji, un juego para los que buscan una forma de dejar su mundo atrás. El juego ha evolucionado. ¡Maldición! Esta vez, los participantes tendrán que sobrevivir en una loca aventura que los enfrentará a todo. ¿Por qué voy tan lento? Jumanji, funciones 4 y 7 de la noche, domingo matinee a la una. Lunes 2x1, martes todos con descuento. Sala de cine Miguel Nelira, en el corazón del Jardín Botánico de Tizatlán.